Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Factor Clave. En la tarde de hoy nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál va a ser nuestro plan para fin de año? ¿Cuál va a ser la actividad que vamos a llevar a cabo en nuestras vacaciones? Existen ya propuestas de protocolos para reactivar productos turísticos y específicamente hoy nos referimos a Encarnación. Encarnación es la ciudad que reemplazó en su momento a lo que en el pasado era San Bernardino. Por supuesto que San Bernardino nunca pasa de moda en cualquier estación del año, pero Encarnación en particular, en cuanto a producto playa, de alguna manera logró posicionarse en los últimos años. Estas imágenes que vemos en pantalla, por supuesto que no son actuales, corresponden al verano anterior, cuando todavía no teníamos aquí en el país el COVID, cuando todavía podíamos aglomerarnos. Y la industria sin chimenea, entre comillas, porque así lo llaman al turismo, podía todavía desarrollarse y generar ingresos para muchísimos compatriotas. Y siempre se habla de que es un sector que redistribuye ganancias a otros rubros de la economía, porque con un producto turístico, y me refiero a, por ejemplo, esta playa San José, con la puesta a punto de este producto, puede ganar el señor que alquila esa sombrilla que vemos allí en pantalla, gana ese señor que alquila los equipamientos para poder entrar al agua, el señor que te vende la ensalada de fruta, la señora que te vende comida, la señora que te da alojamiento, por supuesto, todo lo que es hospedaje y hotelería. Es decir, y ni que hablar de movilidad, hablamos de gente que se va en su propio vehículo, gente que se va en ómnibus, gente que usa taxi u otras alternativas, Uber, Move. Bueno, el punto es que este verano no vamos a poder tener normalizada la actividad del turismo. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo? Y están proponiendo ya que no vamos a poder tampoco viajar a otros puntos del planeta, a otros destinos turísticos que sea turismo externo, probablemente el turismo interno se pueda fortalecer y dejar en el mercado interno esas ganancias. Y la propuesta de encarnación concretamente y que hoy estuvieron informando es la siguiente. Hay tres playas en particular y quiero compartir con ustedes una placa que muestra cómo puede aplicarse un protocolo de distanciamiento dentro de una playa. Y esto es lo que vemos aquí. Parece algo un poco complicado, pero no es tanto si es que nos ponemos a pensar. Esto que vemos aquí, que fue pensado y desarrollado con especialistas, arquitectos e ingenieros, vemos un círculo en el que hasta seis personas en un mismo círculo van a poder estar en esa área bien delimitada y marcada. Para poder reservar turno va a tenerse todo un mecanismo, se va a usar la tecnología, por supuesto, se va a tener que dar el dato de cuáles son las personas que van a ir el fin de semana próximo, por ejemplo, van a poder tener el registro de modo a seguir el protocolo y reactivar el turismo en encarnación en modo COVID. Estamos hablando de tres playas en particular. La playa San José es la más conocida, la que siempre se llena durante las vacaciones, pero también hay otras dos que quizás no sean tan famosas, pero que estoy segura que este año se van a usar mucho más, que son Boica y también la playa San Isidro. Son las tres en total que van a estar teniendo la siguiente disposición. Hay una siguiente placa para ver una vista aérea, porque de pronto esto que vemos en pantalla no nos pone en el lugar. Esto que vemos en pantalla en la imagen, esos circulitos de color naranja son básicamente los círculos de seis personas. En total, en total, la playa San José va a poder tener 787 burbujas, así también le llaman. Es decir, una capacidad para 4.722 personas. La playa San Isidro, que es otra también de gran capacidad, va a poder tener 410 burbujas, que en total totalizan 2.460 personas. Y finalmente, la playa en Boicaé va a poder tener 606 burbujas con 3.636 personas. En total, estamos hablando de aproximadamente 10.800 personas entre estas tres playas, que por día van a poder estar aquí sin violar el protocolo, respetando estas normas que se están planteando. Esto todavía no tiene la aprobación del Ministerio de Salud. Ojo, esto es un planteamiento a partir de un trabajo entre sectores público y privado, que estuvieron trabajando desde hace meses y semanas ya ultimando los detalles. Hablamos de la municipalidad, hablamos de las empresas, de los gremios, porque es la realidad. No vamos a poder viajar al exterior, vamos a necesitar lugares de esparcimiento, por supuesto, y queremos que ese dinero también pueda utilizarse para reactivar nuestra economía. En resumen, se están haciendo todos los esfuerzos y las propuestas desde los diferentes puntos del país como para poder reactivar nuestra economía. No nos digan el modo COVID de vivir. Esto va a durar unos años probablemente, pero después va a tener que volverse a la normalidad. Y mientras tanto, vamos a tener que acostumbrarnos. Y ese acostumbrarnos implica justamente este tipo de propuestas como la que acabamos de ver y que viene de encarnación, enhorabuena, ojalá que pueda correrse y ojalá que la gente también pueda entender y respetar y no ir y echar a perder tanto esfuerzo que desde hace meses se viene teniendo justamente ante una economía tan golpeada como la que estamos teniendo en nuestro país y en el resto del mundo. 16,7 minutos. Quédense con nosotros. A la vuelta de la pausa, la doctora Liliana Mesa va a estar dándonos unos tips de cómo generar ingresos en épocas de crisis. En breve, seguimos con más de esto que es Factor Clave.